hola qué tal amigos soy Pau Salazar los estoy acompañando hoy en Pau te lo muestra y tengo un invitado muy especial él es el doctor Juan Carlos Cataño él es médico especialista en enfermedades infecciosas bienvenido a Pau te lo muestra cómo estás hola Pau un cordial saludo para ti y para todas las personas que están viendo este vídeo que bueno hoy vamos a hablar acerca de algo que está sucediendo a nivel global y que nos está afectando a todos verdaderamente se trata del COVID-19 me gustaría que nos hablaras un poquito acerca de esta pandemia tan brutal que está atacando tanto el planeta y obviamente a nosotros los humanos bueno esto es una infección que como todos sabemos se originó en China a finales del año 2019 y rápidamente se extendió por toda Europa y finalmente en marzo del 2020 llegó a nuestro país dando unas cifras impresionantes no solamente de enfermedad sino de muerte pues obviamente en países mucho más poblados como Brasil como Estados Unidos y por supuesto en Europa ha tenido unas cifras de mortalidad y de enfermedad muy grandes en nuestro país llegamos a tener este año hasta 800 muertos diarios lo cual es una cifra impresionante para lo que nuestro sistema de salud está preparado para enfrentar y en lo que habíamos conocido como trabajadores de la salud pero de todas maneras esto no deja de preocupar porque la pandemia sigue esto no acaba con la vacunación hemos ganado un montón en términos de lo que significa salvar vidas y evitar que colapse finalmente nuestro sistema de salud pero todavía nos falta un camino largo por recorrer llevamos escasamente un 16 17 por ciento de la población colombiana vacunada de manera que todavía nos faltan muchas personas por vacunar muchos por incluir y mucha enfermedad por prevenir hoy vamos a hablar de dos cosas tanto del COVID y sus mutaciones como también vamos a hablar de las vacunas entonces me gustaría que nos hablaras acerca de esas mutaciones que se están presentando en este momento para el COVID 19 mira cuando el virus surge en China pues aparece un virus que llamamos salvaje el que es la cepa original del virus pero los virus respiratorios tienen una característica muy importante y es que ellos van mutando a medida que se van diseminando de una persona a otra de un país a otro y esto es lo que normalmente ocurre por ejemplo con influenza con el que estamos más familiarizados y por eso es que ustedes ven que cada año se les recomienda a las personas vacúnese contra la nueva cepa de influenza porque este virus va mutando y se va generando una vacuna que hace necesario que cada año las personas se vacunen pues bien coronavirus no es como influenza pero es uno más de los virus respiratorios coronavirus es una familia de virus en donde este nuevo coronavirus pues entró a producir una gran cantidad de enfermedad y que es altamente contagioso y al igual que influenza tiene esa capacidad de estar mutando y estas mutaciones hacen que en el caso del COVID 19 pues la enfermedad sea más contagiosa llega a más personas y esto hace que sea difícil lidiar con estas nuevas variantes que todavía no sabemos siquiera si van a necesitar un refuerzo de la vacuna más adelante cuántas modificaciones o mutaciones se han presentado en el país desde que comenzó la pandemia pues es muy posible que estén circulando más mutaciones o más variantes de las que conozcamos sabemos que hay circulando unas tres variantes ya plenamente identificadas pero es posible que haya muchas otras que aún no hemos identificado pero finalmente esto no es lo importante lo importante es tener en cuenta que a pesar de que estén circulando diferentes variantes en nuestro medio las variantes no son resistentes al tapabocas al lavado de manos y al distanciamiento no importa la variante todas sucumben bajo el efecto de estas tres sencillas medidas de protección y por supuesto frente a las vacunas que entrarían a jugar parte entonces como un cuarto factor de protección frente a estas nuevas variantes que están surgiendo en nuestro país muchas veces las personas se confunden y quieren saber algo más acerca de todas estas mutaciones y variantes ellas por ejemplo que pueden generar en nuestro cuerpo que son realmente estas mutaciones que es lo que generan generan más contagiosidad por ejemplo que lo pongo en números si antes una cepa normal de kobe 19 era capaz de infectar 2.53 personas pues ésta ya las nuevas variantes son capaces de infectar cinco o seis personas desde una misma fuente entonces no es que sean más agresivas no es que sean muy diferentes sino que estas mutaciones hacen que el virus sea más transmisible que se adapte mejor al ser humano y por eso es que puede enfermar y llegar a más personas yo creo que todas las personas que están en este momento conectadas tienen demasiadas preguntas y por eso es que quiero hacer este vídeo primero para después entrar con los likes porque me interesa que la gente te pregunte muchísimas cosas es tanto si ustedes están ahí conectados no pueden escribir a través del dm y me pueden hacer preguntas para hacerse las luego al doctor juan carlos catán les parece por el momento me gustaría saber qué es la genómica bueno la genómica es la ciencia que estudia los genes que componen a las diferentes estructuras en este caso a los virus entonces hay una genómica viral que estudia de qué está compuesto el virus para determinar dónde están aquellas claves que permiten el desarrollo de las vacunas posteriormente muy bien y porque es importante secuenciar la genómica en el coronavirus porque esto fue lo que permitió determinar dónde estaban las claves donde están esos puntos débiles del virus para poder fabricar una vacuna que ataque específicamente esos puntos débiles qué gravedad tendría una cuarta ola de contagios del COVID en nuestro país en nuestra ciudad en el mundo todas las olas son graves hemos visto como la primera ola de agosto luego la de diciembre enero y ahora está o esta tercera ola han sido terribles cada una peor que la anterior y es debido a que la población está cansada estamos cansados del aislamiento de las cuarentenas del aislamiento social de ese no estar en contacto con las otras personas con nuestros seres queridos y eso hace que sumado a unas variantes que son más contagiosas se forme como una tormenta perfecta que facilita mayores contagios y por ende mayor mortalidad entonces cada ola tiende a ser peor pero qué particularidad tendría la próxima ola que va a coger a una porcentaje importante de la población ya vacunado y por eso el mensaje es importante vamos a vacunarnos para que en caso de que haya una cuarta ola coja a muchas personas vacunadas teniendo un menor impacto de esta ola que está por venir si es que así sucede me gustaría que nos dieras algunas recomendaciones para aquellas personas que de pronto ya se vacunaron mira lo más importante cuando alguien ya recibió la primera dosis de la vacuna es seguirse protegiendo hasta que reciba la segunda dosis de la vacuna para que no le vaya a dar COVID en ese periodo de tiempo y que pueda llegar a su segunda dosis en el tiempo estipulado y para aquellas personas que ya recibieron las dos dosis de la vacuna o en el caso de Janssen la dosis de la vacuna pues igual no cambia nada las mismas medidas de protección porque a pesar de estar vacunado todavía te puedes infectar y enfermar aunque de forma leve y desarrollar la enfermedad y sobre todo puedes llevarle el virus a otras personas que no estén vacunadas con las consecuencias que ya todos conocemos al respecto. ¿Cuánto tiempo puede pasar desde que yo me aplico la primera dosis o ya la segunda dosis para que esta vacuna realmente haga efecto en mi cuerpo? Con la primera dosis ya a las dos semanas generas un porcentaje variable de inmunidad que va del 50 al 75 por ciento y la segunda dosis lo que llega es a reforzar esa primera y a generar inmunidades que están alrededor del 80 al 95 por ciento y esto se alcanza dos semanas después de aplicada la segunda dosis. Pero nuevamente a pesar de tener ese nivel de protección debemos seguir utilizando las medidas de protección como si no nos hubieran aplicado nada porque todavía nos podemos infectar y enfermar y llevar el virus a personas todavía susceptibles. Exacto, eso es lo que de pronto la gente no ha podido entender que con la vacuna ya puesta ellos pueden seguir transmitiendo tanto el virus y pueden contagiar a todas las personas que de pronto no han recibido su vacuna o simplemente la recibieron pero tienen problemas de comorbilidades y de pronto las puede afectar más, ¿cierto? Sí, además tengamos en cuenta que cuando aplicamos la vacuna a los pacientes que tienen medicamentos o enfermedades que bajan las defensas o a pacientes muy ancianos, ellos no van a desarrollar la misma inmunidad que desarrollaría una persona sana de 45 años por ejemplo. Entonces a estas personas todavía les puede dar una enfermedad severa a pesar de estar vacunados y por eso hemos visto casos esporádicos de personas que aún recibiendo las dos dosis de la vacuna desarrollan la enfermedad e incluso fallecen producto de la misma y es porque la inmunidad que genera la vacuna en el mejor de los casos alcanza un 95 por ciento pero va a haber alrededor de un 5 a 10 por ciento de personas que a pesar de recibir las dos dosis de la vacuna no les genera una inmunidad completa y siguen siendo susceptibles y no tenemos una manera precisa de determinar quién sí y quién no desarrolló esta inmunidad completa para poder decir que ya podemos liberar todo y que entonces las personas vacunadas regresan a lo que antes conocíamos como la vida normal es cierto doctor a mí me gustaría que nos contara un poquito acerca de la inmunidad que genera la vacuna cuánto tiempo puede durar esa inmunidad en el cuerpo porque la gente siempre pregunta bueno me vacuno y cuánto me va a durar a mí esa protección en el cuerpo pues eso todavía está en estudio porque esto es una pandemia que todavía continúa en donde es día al día se están evaluando el impacto de la vacuna en términos de protección hasta ahora los estudios en general van alrededor de 8 o 9 meses de protección lo cual es muy bueno pero no sabemos si esto va a prolongarse a más de un año o si vamos a requerir una dosis de refuerzo al año o qué va a suceder con esta inmunidad porque es un conocimiento que está en proceso de estructuración y todavía no tenemos la última palabra al respecto creo que también en este momento están aprendiendo mucho el cob y porque a pesar de que es muy nuevo llevamos un año ya y unos meses más de pandemia creo que genera todos los días algo nuevo una noticia que ustedes puedan darle a la comunidad a la gente claro que sí todos los días se genera información es una avalancha de información a la que nos vemos abocados en donde tenemos que discernir muy bien cuál de esa información es cierta cuál no ha sido corroborada cuál no ha sido bien evaluada porque está la cantidad de información que uno se puede ver abrumado y confundido por esa cantidad de datos y es algo que se está estructurando y conociendo todos los días de manera que pasará el tiempo y la información se irá sedimentando para saber finalmente cuáles aquellas conductas debemos tomar con mayor conciencia porque se ha presentado tanto miedo a la hora de hablar de las vacunas y de su protección porque la gente tiene miedo de aplicarse la vacuna sabiendo que esto nos va a ayudar tal vez a minimizar los contagios pero la gente dice no es que me van a aplicar el chip mil cosas se han generado muchos mitos como hacen ustedes para explicarle a esas personas que esto es un buen tratamiento y que es un buen proceso para evitar una pandemia más larga mira el generar miedo a la población es algo que se viene dando desde los años 90 cuando empezaron algunos estudios malintencionados a buscar una relación entre la vacunación de los niños y el desarrollo de autismo a partir de entonces movimientos antivacunas han venido promulgando que las vacunas en vez de salvar vidas por el tanto por otro lado pueden causar efectos secundarios pero es que resulta que en medicina todo tiene efectos secundarios si tú tomas mucho acetaminofén te puede alterar el hígado si tú tomas mucha aspirina te puede dar un sangrado entonces hasta medicamentos que se compran libremente en las farmacias como los anticonceptivos orales pueden causar trombosis entonces hay muchas cosas de las que utilizamos a diario que tienen efectos secundarios y las vacunas han gozado de esta mala fama debido a que de verdad tienen también efectos secundarios hay vacunas que pueden producir trastornos neurológicos reacciones alérgicas trombosis etcétera pero cuando tú pones eso en una balanza y miras el riesgo de esos efectos secundarios frente al beneficio que logras al evitar que las personas se enfermen de algo tan grave como una enfermedad infecciosa de este tipo pues claramente el beneficio supera el riesgo pero eso no significa que el riesgo no existe el riesgo es real solamente que es tan poquito es tan bajito que supera por mucho el beneficio poblacional o global en este caso que se logra con la vacunación nos gustaría que nos hablaras también acerca como de la diferencia entre una vacuna y la otra ahora se está viendo es el boom de yo quiero solamente la Pfizer yo quiero solamente la AstraZeneca entonces qué bueno que nos contara cuál es esa diferencia al principio cuando había solo Pfizer la gente no yo no quiero Pfizer porque Pfizer da muchas alergias y muchas alergias es un caso en por un millón de dosis aplicadas luego apareció AstraZeneca entonces AstraZeneca se asocia con trombos también uno en un millón entonces yo no quiero AstraZeneca yo ya quiero Pfizer entonces ya me parece mejor la alergia que la trombosis luego apareció Janssen entonces Janssen se asocia con trastornos neurológicos de tipo Guillain-Barré entonces yo ya no quiero esas yo quiero solo la de Pfizer y a medida que se va ganando experiencia con una u otra vacuna se van dando cuenta que los efectos secundarios son tan escasos y tan poquitos que ya se genera más confianza por la aplicación lo otro que generó desconfianza es que se se desarrolló muy rápido la vacuna normalmente el desarrollo una vacuna dura cinco o diez años y estas vacunas se desarrollaron en un año lo cual es maravilloso pero tiene una explicación muy lógica y es que los coronavirus no son nuevos para el ser humano los coronavirus vienen siendo estudiados desde hace muchos años cuando ocurrió en 2003 la primera epidemia de SARS-CoV-1 entonces ese SARS-CoV-1 que afectó solamente unas partes de Asia y un poquito en Estados Unidos generó una preocupación de lo que finalmente sucedió con COVID-19 luego en 2012 2013 en Arabia Saudita apareció MERS que era otro coronavirus y ya toda la información que se había aprendido de SARS-CoV-1 se pudo aplicar a MERS y contener rápidamente la epidemia cuando apareció SARS-CoV-2 o COVID-19 teníamos ya un camino muy largo recorrido en el desarrollo de este tipo de vacunas y por eso tan rápido como en un año todo el planeta enfocado en producir una sola vacuna con un montón de voluntarios prestos a colaborar en los estudios se logró en un año lo que normalmente se demora cinco o diez años y fue el desarrollo de una vacuna exitosa que fue la de Pfizer y posteriormente aparecieron las otras con tecnologías distintas pero con el mismo efecto evitar hospitalización y evitar muerte y eso se ha reflejado mucho en las cifras sí por supuesto es que no es sino ver las cifras a nivel mundial lo que ha pasado en Estados Unidos lo que ha pasado en Europa miren una cosa tan común como un partido de fútbol miren la Eurocopa que acaba de pasar la hicieron con público con estadios abarrotados de gente y cómo lograron hacerlo gracias a la vacunación y a las medidas de prevención al diagnóstico molecular etcétera y cómo se han tenido una serie de experimentos exitosos a nivel mundial con estas grandes aglomeraciones de gente en donde ya se permite que gracias a la vacunación podamos recuperar algo de la normalidad que habíamos perdido qué pasa si yo voy a la vacunación y soy asintomática y no me doy obviamente no me doy cuenta y me aplican la vacuna qué pasaría ahí cuando desarrolla los efectos secundarios de la vacuna como dolor de cabeza fiebre escalofrí dolor articular dolor muscular dolor en el sitio de la aplicación tú no vas a saber si fue por la vacuna o si fue porque venías con una enfermedad asintomática que empieza a tener sus primeros síntomas eso tampoco significa que entonces esa vacuna se perdió significa que pues hay que hacerte la prueba diagnóstica para ver si no es COVID y de acuerdo a eso mirar cómo se van a atender los síntomas que vayan apareciendo no sería complicado si la persona no sabe si a veces vacuna si hace su trabajo entre la vacuna y la infección natural no significa que entonces se vaya a complicar nada pero si es posible que los efectos y los síntomas van a ser un poquito más más severos de lo que hubiesen sido sin la infección de por medio qué pasaría si a una persona que le aplican la vacuna le da reacción alérgica con la primera dosis obviamente cómo hacen para aplicarle entonces el refuerzo a la segunda dosis o lo que se viene ya en la posterioridad pues ahí habría que ver qué tipo de reacción alérgica porque no todas las reacciones alérgicas son severas hay algunas personas que le dan una reacción alérgica leve como es que le da rasquiña en el cuerpo o un brote leve en esos casos no habría problema aplicar la segunda dosis de la misma pero en los casos en donde la persona es esa uno de un millón que le da una reacción alérgica severa pues la segunda dosis de la vacuna habría que hacerlo con una de un tipo diferente y las nuevas cepas influyen en la vacunación es decir pueden que se pasen la vacuna y te dé un efecto grave si eso puede suceder y es algo que está en todavía en estudio y en desarrollo y es ver si las vacunas son lo suficientemente potentes para lograr proteger también frente a estas variantes pero como estas variantes apenas están apareciendo y no están muy bien estudiadas todavía pues el impacto lo veremos en los meses que están por venir para determinar si efectivamente todas estas personas que están vacunadas logran tener una protección suficiente contra estas nuevas variantes que vienen apareciendo desde que nos dieron la libertad de salir nuevamente todos estamos locos como decíamos anteriormente por ver a nuestra familia nuestros amigos y ahora la modalidad es estás vacunado bueno si estás vacunado como hago yo para tener ese contacto cercano con mis familiares o mis amigos o las personas del trabajo o cómo se deben llevar esos protocolos de bioseguridad con esas otras personas que son muy cercanas y que también pueden estar vacunadas con las dos dosis si mira lo ideal es que entre personas aunque estén vacunadas tengan las dos dosis lleven más de 15 días después de las dos dosis lo ideal es que si van a hacer reuniones o si se van a aglomerar o si van a hacer alguna actividad social donde implique estar a corta distancia deben utilizar el tapabocas y deben seguir lavándose las manos de igual manera por lo que te mencionaba de que aún vacunados es posible que nos infectemos y le llevemos la infección a otros o incluso que enfermemos de una forma leve de manera que la vacunación no da un permiso o una seguridad para abandonar los protocolos de seguridad donde lo pueden ubicar a usted para que le hagan muchas preguntas sus redes sociales bueno yo tengo un blog en instagram en donde estoy todos los días publicando les información y aclarando les dudas hasta respecto es juan punto catano punto infectólogo allí podemos interactuar y allí podemos todos los días a través de los post que yo les preparo todos los días pues discutir diversos temas relacionados con esta enfermedad y con otras enfermedades infecciosas muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en pago te lo muestras yo sé que vamos a tener muchos más acercamientos porque la gente tiene demasiadas preguntas para hacer es tanto muchos creo que se están verdaderamente confundidos con respecto al cob y 19 y sus efectos sus la vacunación y muchas otras cosas entonces ya saben que lo pueden hacer aquí a través de pago te lo muestra si tienen alguna pregunta al doctor juan carlos cataño el médico especialista en enfermedades infecciosas muchísimas gracias por estar con nosotros un gusto pago y pues hasta una próxima oportunidad en donde podamos volver a hablar de estos temas importantes para la salud pública de nuestro país son cosas que ustedes tienen que saber y se dicen aquí en pago te lo muestro